Ya son tres los detenidos por el homicidio del empresario Roy Alberto Díaz Mesa. Una mujer es la tercera implicada en el crimen ocurrido el pasado 11 de junio en Culiacán. En Guasave, el gobernador del estado Quirino Ordazfus en marcha los trabajos de construcción de una nueva plaza comercial, implica una inversión privada de 2 mil millones de pesos de entrada, generará 600 empleos. Para agilizar la atención a sus derechohabientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social pone en servicio la aplicación IMSS Digital. Ahora las citas con el médico familiar se podrán concertar desde un teléfono celular. Destruye a la PGR más de 200 toneladas de precursores químicos decomisados en los narcolaboratorios que han sido asegurados por el ejército en diversos operativos. El mecanismo para la protección de periodistas no funciona, el procedimiento es muy lento, no ha dado resultados. Así lo establece un estudio que dio a conocer este viernes en Culiacán el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Edgar Corzo. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el alcalde de Aome firmaron un convenio de colaboración en materia de servicio social, difusión cultural y un apoyo estudiantil. Por cierto, la UAS anunció el pago de la deuda histórica con la Junta de Evo Potable de Aome. Impera el desorden en las cuentas públicas de los ayuntamientos. Se está revisando el segundo semestre de 2016. Guasab está entre los más endeudados. La alcaldesa del fuerte Nubia Ramos entregó cinco nuevas patrullas a la Policía Municipal. Las unidades fueron enviadas por el gobierno del estado en calidad de préstamo. Se registró un conato de incendio en las oficinas de Catastro y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Culiacán. El fuego fue sofocado con la oportuna intervención de los bomberos. Todo esto y más lo puedes ver aquí en www.luznoticias.mx